Muy buenas noches, comenzamos de inmediato, tenemos muchos temas, pero el principal es este. Bueno, podríamos llamarlo en vez del viernes negro, el viernes ahogado. Eso fue el pasado 4 de noviembre, cuando unas lluvias intensas provocaron inundaciones que evidenciaron, entre otras cosas, debilidades del sistema de drenaje pluvial y alcantarillado de Santo Domingo. Videos a granel de calles, edificios, carros inundados, dejando pérdidas materiales, pero lo más importante y lamentable es que dejó pérdidas humanas. Para tratar de entender, porque lo decíamos nosotros al principio del programa de la semana pasada, lo que pudo haber sucedido en esta situación, una mezcla de muchos elementos que dieron como consecuencia lo que todos los dominicanos o la mayoría de los dominicanos pudimos ver y un grupo sentir y lamentar. Pero primeramente vamos a establecer qué tipo de fenómeno meteorológico era, si era predecible o no predecible, qué situación extraña nos encontramos. Por eso tenemos a Jim Suriel de forma directa para que nos comunique eso. Buenas noches, Jim. Ya el COE y las autoridades habían advertido de fuertes lluvias, pero no nos imaginábamos la magnitud. ¿En qué consistió este fenómeno que fue algo excepcional realmente? Cosas meteorológicas que se producen pocas veces. Fue un fenómeno muy atípico y muy inusual, pero que de ahora en adelante podría desarrollarse con mayor frecuencia debido al cambio climático. Lo ocurrido fue una combinación de tres factores meteorológicos, un sistema de baja presión que estaba en desarrollo en el Mar Caribe, una onda tropical que estaba incidiendo en República Dominicana y una vaguada que estaba ubicada al norte del Caribe. ¿Esto pudo haber sido predecible? No se tenía la forma de cómo saber la cantidad de lluvias que iba a caer en República Dominicana. Recordemos que la naturaleza es totalmente impredecible y más ahora con el cambio climático que está tornando los fenómenos atmosféricos más extremos y con mayor formación en cuanto a tiempo se refiere. Hemos visto cómo las inundaciones se están tornando más frecuentes, hemos visto cómo los huracanes se están tornando más fuertes y hemos visto cómo otros procesos meteorológicos y climatológicos están saliéndose de control. Y esto es precisamente por la influencia del cambio climático. Bueno, muchas gracias Jim por esta aclaración. Buenas noches y nosotros seguimos con este tema. Vamos a presentar el trabajo en el que pretendemos analizar las causas, consecuencias de estas inundaciones. Conversamos con personas que perdieron familiares, con pasados alcaldes y especialistas en el tema para saber cómo evitar que esto vuelva a pasar. Miren a ese tipo, mira, mira, miren a ese tipo, mira. De su carro, mira cómo está sacando agua, mira. Esto es un desastre para acá abajo, diablos. Los furgones están volando. Arrollón del tele, la bomba, T5. Se devolvó el río. Los furgones. Mira cómo voy a... Todo esto trajo como consecuencia que ocho personas perdieran la vida y miles de carros inundados, casas anegadas, con pérdidas de seres y electrodomésticos. Pánico y desorientación envolvió a todo el distrito nacional. Precisamente un mar de conjeturas se oyeron toda la semana. Se culpaba a los gobiernos. Los políticos se señalaban entre sí, negligencia, falta de precaución, de planificación y sobre todo la falta de drenaje sanitario y pluvial. De todas las conjeturas del porqué de las inundaciones, esta fue la más socorrida. Tiene que ver con la ausencia de drenaje pluvial en ciertos sectores y con el sistema rudimentario que existe para tratar las aguas, que es con tenes y filtrantes. Para entender la problemática es necesario diferenciar el drenaje pluvial, que es el sistema que conduce el agua de las lluvias, y el drenaje sanitario o alcantarillado sanitario, que son las tuberías subterráneas que transportan las aguas de los baños y fregaderos a una planta de tratamiento. Como es natural, la ciudad ha ido creciendo y en esa misma medida debía ir creciendo el drenaje pluvial, pero no ha ocurrido así. Incluso el mismo presidente Abinader ha reconocido la deuda social acumulada por los gobiernos anteriores. Nadie nunca quiso hacerlo porque eso no se ve. Entonces solamente la gente se recuerda cuando hay lluvia. Aunque el municipalista Domingo Contreras opina que en los últimos años sí se han realizado intervenciones para solucionar la problemática, como el caso del proyecto de transformación Domingo Sabio en la Ciénaga, próximo a la ribera del río Osama. Pero él mismo se está desconociendo a sí mismo. Él fue a inaugurar un tramo del nuevo Domingo Sabio. Él inauguró un tramo de una de esas intervenciones que ojalá que él, por ejemplo, que ha ido varias veces a la 800, anuncie un proyecto como la nueva barquita, como el rígito de la Vega, como Mesopotamia en San Juan. Roberto Salcedo, quien fuera alcalde de la ciudad durante 14 años, también destaca que durante su gestión se aprovecharon las maquinarias del metro de Santo Domingo para construir tres galerías de drenaje. Una que va desde la Francisco Villa Espesa hacia la Cañada del Diablo, otra que está desde la Correa Isidrón hacia el Malecón y la Galería de las Núñez de Cáceres, que tenemos que recordar que cuando llovía las Núñez de Cáceres y toda esa zona se convertía en un gran mar. Bueno, pues eso se fue solucionando. Pero parece que todos estos esfuerzos y millones de pesos en drenaje pluvial y alcantarillado no han sido suficientes. Para aclarar algunos puntos que se han dicho aquí, es de vital importancia tener al director de la CAS, Felipe Zuberbí, conocido como Fello Zuberbí. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Nuria. Bueno, comenzando con una muy simple. ¿Cuántas calles del Gran Santo Domingo tienen alcantarillado? Bueno, en el Gran Santo Domingo, apenas un 18% del Gran Santo Domingo tienen alcantarillado sanitario. Entonces, ¿eso significa que si un 18% hay de sanitario pluvial, hay mucho menos entonces? Lo que se hacía antes era donde había una línea sanitaria, se conectaba una línea pluvial. Entonces, en vez de tener dos tuberías, una para cada cosa, había o hay en algunos casos, una sola tubería para los dos usos. Y eso es grave porque hay una alta contaminación ahí. Y por eso que tú te das cuenta, y a veces tú ves en algunos sectores que cuando llueve mucho, ves materia en las calles a veces, por el tema de que estás sobrepoblado, vamos a decir, a nivel de agua y de lo que tiene que ver con la parte sanitaria. Con respecto al sistema de drenaje pluvial, el Gran Santo Domingo apenas cuenta con 689 inbornales, que son los desagües ubicados debajo de las aceras para filtrar el agua. Pero que según este especialista, en obras hidráulicas en el país no los limpia. O sea, no hay un sistema de mantenimiento de alcantarillado sanitario del que hay, ni de los inbornales, ni de los filtrantes. Una segunda causa mencionada, además del sistema de drenaje pluvial y alcantarillado sanitario, es la falta de planificación urbana, sobre todo en sectores que históricamente tenían casas, y ahora han sido sustituidos por grandes torres. Eso te da una indicación de que lo que ocurrió en Naco, Piantini, Cerrallés, Evaristo Morales, tiene que ver con las políticas de los últimos 10, 15 años, respecto al crecimiento vertical, sin prever la infraestructura que soporte ese crecimiento. Todo eso ha dado como resultado que sectores con alta plusvalía del Distrito Nacional sufran las mismas calamidades que personas de escasos recursos que residen a orillas de las cañadas. Sin darse cuenta han empujado a crear en Naco un arrabal de lujo, un arrabal que hoy permite que un apartamento de 400 mil dólares, 300 mil, sea una zona vulnerable igual que si viviera en Huachupita, que no puede ser. Pero, además de las autoridades, los gobiernos pasados y los desarrolladores inmobiliarios, los ciudadanos también tienen una cuota de responsabilidad. La basura lanzada a la calle ha sido otra de las posibles causas detrás de las inundaciones. Estamos hablando de dos millones maleducados, donde me incluyo yo también, donde vivimos regando. Entonces no hay forma de que usted, 30 mil pozos filtrantes que tiene el Distrito Nacional, usted lo pueda mantener limpio. Cuando usted limpia los primeros 50 y va por el número 51, ya hay 15 que están tapados. Sin embargo, otros consideran una utopía que ningún municipio tire basura en la calle. Pero para el urbanista Marco Varinas, el hecho de que un municipio tire basura en la calle, no ha sido lo vital para producir estas inundaciones. No es un tema de educación, es un tema de infraestructura, que no permite que los desechos, tanto los desechos sólidos como los desechos de agua, sean recogidos de una manera eficiente. Según especialistas, un cuarto factor que incidió en las inundaciones sin precedentes del pasado viernes 4 son los sobreasfaltos hechos por el Ministerio de Obras Públicas. Sal ahí afuera y mira tu calle. Tú vas a ver las diferentes capas de asfalto a nivel, que la calle ya está por encima del nivel de la acera. Oye, es una ley de la física tan simple como si está por eso que hace el agua, cae en la acera y eventualmente donde termina, dentro de tu casa. Cuando usted va a pavimentar, usted retira esa capa asfáltica y coloca una nueva capa. Fíjese que nosotros tenemos avenidas donde entre el contén y el asfalto, es un túnel lo que hay, es una cosa tremenda. Pero ni siquiera en este punto nos ponemos de acuerdo, ya que otros especialistas opinan lo contrario. El sobreasfalto no tiene que ver nada con eso, con que el agua es abierto o no. El sobreasfalto, por ejemplo, nadie colocó sobreasfalto encima del contén total. Por lo menos queda el contén y el agua baja. Atribuye las pérdidas humanas a la irresponsabilidad de una institución. Ese problema fue causado por la falta de ejecución de la caja. Básicamente, esa muerte debe calcularse a la caja. Una cuarta causa mencionada son las cañadas que bordean el Gran Santo Domingo, donde todas están rodeadas de caceríos y estas cañadas no han sido intervenidas en su totalidad para lograr controlar la subida de agua. Durante una visita hecha por el presidente Abinader el sábado 5 de noviembre al sector Las 800 en Los Ríos, una de las zonas más afectadas, dijo que la CAS construye 49 kilómetros de cañadas. Bueno, que parece ser que no fueron suficientes porque hubo una gran inundación. De las 49 que están proyectadas, solo hay 10 kilómetros que se han efectuado, según establecen ustedes. Sí, lo que pasa es que nunca ningún gobierno había invertido esta cantidad de cañadas en la historia de la República Dominicana. Estamos haciendo 42 kilómetros en este momento. Pero lo importante, Nuria, es que de esos 42 hay 10 que están listos y se pusieron a prueba ahora con estas crecidas y ninguna colapsaron y tú puedes investigar que en los sectores que están concluidos esos proyectos no hubo tal inundación. Sin embargo, donde hubo inundación, lamentablemente fueron en los lugares que o no están intervenidos o todavía están en proceso de ser intervenidos. Bueno, muchos políticos y candidatos a la presidencia hablan de hacer este trabajo en las cañadas y uno ve que ciertamente hubo intentos de unos millones invertidos aquí, unos millones invertidos allá, pero es un problema mayor porque hay una serie de casas que están a la vera de las cañadas que no deberían estar ni tener los servicios porque no son urbanizaciones hechas por el gobierno, sino que se hacen improvisadamente. Lo relevante de esto es cómo le cambia la vida al entorno, a la ciudadanía y mejora el medio ambiente, porque no es la cañada solamente cerrándola. Tú canalizas las aguas negras, le crea una tubería, otra línea aparte de abastecimiento de agua y canalizas y cierras lo que tiene que ver, crea vías de acceso para que los servicios como la recogida de basura, electricidad y demás puedan acceder a esas áreas. Y las viviendas que están encima, en la gran mayoría, se eliminan de ahí o en su defecto, se construyen en sectores muy cercanos a ellas. Tanto así es el caso, por ejemplo, de la cañada famosísima que es Guajimía, que la estamos interviniendo en la segunda fase ahora en este gobierno. Bueno, nosotros hemos llegado a entrevistar en este reportaje a personas que dicen que inclusive que estas ocho muertes se le pueden atribuir a la falta de ejecución más rápida a la casa. No, es que yo creo que eso sería lo lamentable, es el tema de las pérdidas. Ninguna institución, ningún funcionario ni gobierno quiere que haya pérdidas humanas. O sea, esto fue un suceso, según dicen los expertos, y lo podemos percatar, gente que tiene toda una vida vida en la República Dominicana, que fue un fenómeno que ocurrió en un lapso de tiempo con una cantidad de pluviometría nunca antes visto en la historia de la República Dominicana y por eso pasó lo que pasó. Es lamentable, pero no creo que sea culpa de ninguna institución del Estado. Lamentablemente, personas perdieron el bien más preciado, la vida. Luis Inqui Mojica Capellán residía en Cristo Rey, casado y único proveedor de la familia integrada por su esposa y cuatro niños, menores de 11 años, de los cuales uno tiene rasgos de autismo. Sus padres narran que falleció mientras entregaba un pedido para la aplicación en la que laboraba desde hacía un año. Cuando están allá dicen que está lloviendo demasiado fuerte, que no pueden coger para allá. Entonces ellos les tienen una cosa que hay que ir obligados, si no lo amonetan o lo quitan de ese túnel. Su hijo se dirigía hacia Arroyo Manzano a entregar el pedido cuando se encuentra con José Antonio Batista Jochi, quien durante el trayecto en Ágora Mall se decide bajar del vehículo ante un tapón para irse caminando a su casa porque su hija de 12 años estaba sola. Jochi le dice para que lo cruzara en el motor. Él lo monta atrás. Cuando arrancó, ahí fue que el señor le dijo, el puente colasó, el puente colasó, pero ellos no iban cuando ellos siguieron. Y ahí fue que cayeron al río. Mira dónde apareció, por atrás de Simón Bolívar. Anduvo como 7 o 8 kilómetros por el río. Luego de intensas jornadas de búsqueda, ambos cadáveres fueron encontrados tres días después, el lunes, en la ribera del río Osama. El martes fue sepultado y no quisieron ver el cadáver por el avanzado estado de descomposición. Así que yo lo quiero recordar. Yo lo quiero recordar. Tu mal tratado. Tres días murió al hijo mío que vivió. Otro caso es Teófilo Cruz Peña, taxista, que elaboraba en la parada del transporte espinal. Envió varios audios a un colega antes de su lamentable muerte. A mí está bueno que me pase porque nadie me mandó a salir de allá. Ahora estoy varado por aquí, por el Nacional, que no hay para dónde coger, porque hasta la bajada para donde Santo está todo inundado. Al recibir esos audios, a la mañana siguiente, la familia decide ir a Cuesta Hermosa. Mi hijo me dice que está allá en el lugar y que vio la jipeta, pero no encuentra a nadie quien le informe. Así nadie le informaba, no llamaba y nadie le daba informaciones. En el lugar no había defensa civil. Horas más tarde, luego de varios intentos de contactar a Inasif para dar con el paradero de Teófilo, le informan que murió tratando de ayudar a otra persona cuyo vehículo también había quedado atascado en la misma zona. Parece que llegó con más volumen la caña, o sea, más volumen de agua, más fuerza, y lo arrastró. Ante todas estas fatídicas consecuencias, la gran cuestionante es cuál es la solución para evitar que esto se repita. Todos coinciden en que más que un asunto municipal debe ser una prioridad del gobierno central, sobre todo cuando los ayuntamientos se manejan con un escaso presupuesto por debajo del 10% contemplado por la ley. ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora en esos 10 kilómetros y cuánto se pretende invertir en los demás? Nosotros hemos hecho un levantamiento topográfico con diseño, presupuesto y hasta las viviendas que se van a intervenir en cada una de las cañadas. E hicimos un levantamiento de 105 kilómetros de cañadas en el Gran Santo Domingo. Estamos hablando de una inversión total de más de 20 mil millones de pesos lo que tiene que ver las 105 cañadas, con una mejora de más de 1.200 viviendas en todo el Gran Santo Domingo, más las áreas de esparcimiento que se le crean encima de la cañada, las vías de acceso, las aceras, los contene, la canalización de las aguas pluviales y evita que a través de las cañadas toda esa contaminación de plásticos y de basura que la gente normalmente alrededor de la cañada la tira por ahí, es que tú ves que se va a evitar todo eso. O sea, es una solución integral en todos los aspectos. Bueno, pues muchas gracias por estas aclaraciones que son oportunas e importantes para ya ir finalizando con esta parte del reportaje. Buenas noches. Gracias. Nosotros ahora vamos a continuar con la entrevista a la alcaldesa Carolina Mejía. Dentro de un momento vamos a estar con ella en la arenita de Arroyo Bondo. Volvemos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!